a las 2, 3 de la tarde al parque si podríamos llevarlo al parque a las 2 de la tarde acá los niños salen a las 11 de la mañana a comer su fruta ah sí, porque hablo mucho, ¿no? sí, hijita, mira tan, 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 tan la aire es una niña una niña muy bonita la aire es una niña una niña muy bonita la aire es una niña una niña muy bonita sí, la aire es una niña una niña muy bonita juguetona y traviesa juguetona y traviesa la aire es una niña muy bonita y chiquitita juguetona y traviesa juguetona y traviesa